Ha comenzado la acción en el Campeonato Sub-19 que reúne a jóvenes de diferentes municipios del occidente del país. Ellos viven al máximo la pasión del fútbol. Primeramente me siento orgulloso por participar en estos juegos que son donde los podemos desarrollar futbolísticamente. El fútbol es para Alexis más que practicar un deporte. Compartir con mis compañeros, conocer nuevos compañeros de otros equipos y además convivir con todos. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas.